muy buenas a todos bienvenidos a una nueva edición de fefo retro point y en este caso por fin tenemos un nuevo capítulo de wandavision te digo las semanas cada vez pasan más lentas no llega más el viernes y todos que estamos esperando y deseosos que llegue el viernes para poder ver otro capítulo y otra gran aventura de esta gran serie chicos yo fui el que la defendió desde el principio todo el mundo decía nada no tengo cero hype esta va a ser un bodrio va a ser cualquier cosa y la verdad que chicos estamos presenciando un hito histórico en la vida de marvel de esta gran compañía que bueno está iniciando la fase 4 con esta nueva serie y la verdad que es una forma de ingresar por la puerta grande a fase 4 la verdad que es increíble chicos y con las revelaciones del capítulo de hoy nos vamos a volver locos bueno para hablar un ratito rápido sin spoilers les podemos comentar que bueno básicamente ahora tenemos una mezcla entre la sitcom y la historia que sale afuera del domo digamos que está aconteciendo afuera del domo tenemos las dos historias que se van interactuando entre sí vemos como vamos a ver cómo se mete de alguna forma una con la otra y vamos dilucidando algunos misterios así que bueno el capítulo es brillante es maravilloso es genial se saben un montón de cosas nos quedan otras dudas así que bueno nada vamos a esperar a ver qué nos depara el destino pero estamos acá para analizar el capítulo número 5 que estrenó hoy viernes así que vamos a estar hablando con spoilers así que ahí dice spoiler alert y vamos a lanzar la spoiler alert para que te vayas y no veas y no te enteres de nada porque lo que vamos a hablar hoy va a ser increíblemente fundamental así que si te tenés que ir no te olvides de suscribirte al canal poner me gusta el vídeo activar la campanita también cuando te suscribís y por supuesto compartirlo con tus amigos para que me conozcan ya sé que por ahí parezco medio baboso pero bueno así soy y espero que les guste mi onda así que bueno nada aviso de alert spoiler alert y ya arrancamos de el análisis del capítulo número 5 de wanda visión así es arrancamos el análisis del capítulo hoy les traje algunas print screen de algunas partes y fundamentales del capítulo o para que más o menos vayan entendiendo cómo es la dinámica del capítulo pero bueno vamos a arrancar obviamente empezaron los 80 sitcom de los 80 intro súper emotiva con fotos de cuando ellos eran jovencitos y como van creciendo eso me hace acordar mucho al opening de la serie cómo duele crecer o growing pains en inglés una serie hermosa también familiar de chicos de niños cómo van creciendo bueno o paso a paso otra serie que no es tanto los 80 más del principio los 90 pero bueno son todas series familiares o lazos de familia bueno todas esas series familiares bueno igual el intro igual espectacular súper divertido en realidad no es tan divertido es emotivo y de todas las secuencias de imágenes yo saqué esta porque porque muestran a visión de bebé cuando todos sabemos que visión nunca fue bebé visión fue creado por tony stark en realidad fue una mezcla entre jarvis y esta nueva energía que emanaba del tercer acto bueno ahí se generó visión también se generó ultrón que bueno es el gran enemigo de la peli de la era de ultrón pero bueno básicamente nació ahí visión entonces visión ya nació grande o sea nunca fue bebé entonces acá estamos viendo esto nos está demostrando que wanda ha estado creando un mundo que en realidad no existe y creó una historia para visión que él no conoce que él no sabe así que vamos a ir viéndolo eso lo vamos a ver a lo largo del capítulo bueno todo empieza con los bebés con los bebés que ya están llorando ahí como locos ellos no pueden contenerlos no pueden contenerlos así que bueno aparece mágicamente como siempre nuestra querida agnes para salvarles el momento aguando visión y ya aguando y adición y bueno cuando aparece cuando aparece en agnes estaban hablando y en un momento ella quiere acercarse a los bebés y lo interrumpe visión ahí se queda como frizada agnes y dice quieren que querés que repita la escena wanda que le dice wanda como claro si querés que repita la toma tenía que hacer algo y visión me pisó y no puedo actuar o sea ahí fue un momento en el cual se paró toda la risa del capítulo todas las risas esas bien ochentosas se paró todo se paró momento de tensión porque esto lo bueno de esta serie que nos tiene con los momentos de tensión todo el tiempo entonces acá visión dice que como tampoco entiende nada wanda entiende la situación porque se le ve en la cara y a él dice no que se yo trata de trata de de tapar en la realidad tapar el momento pero visión se está empezando a dar cuenta ya se han dado cuenta que el capítulo anterior también se dio cuenta en un momento cuenta 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 ya que es cuando visión le dice pero no no has visto lo que yo no no viste lo que dijo no sabes que la tiene libido muy arriba ella es así o sea trata de sortear el momento pero a cada visión le está despertando la curiosidad en la curiosidad esta escena es muy muy impresionante muy importante porque en un momento dejan de llorar los bebés y cuando se dan cuenta es como que bajo la guardia wanda y cuando retoman la el interés de los bebés que ya no lloran más no están en la cuna porque porque crecieron de golpe se hicieron niños así de golpe es una de las características que vamos a empezar a ver de estos niños que la verdad que me encanta me encanta me encantan niños de golpe crecieron hola papá hola mamá y ellos no entienden nada acá ya podemos ver que ellos tienen una especie de poder el poder de elegir cuando quieren crecer esto es también muy importante bueno pasamos ahora a la realidad está en mónica despertando después de que la encontraron herida cuando wanda la hecho están haciendo unos análisis le preguntan si está bien si recuerda algo ella recuerda la mente de wanda todo el tiempo en su cabeza es porque todos sabemos que wanda está ejerciendo una especie de control mental y en este momento están haciendo análisis le dice la doctora habrá que repetir las pruebas porque hay algún problema con la máquina a ver no pueden analizar a mónica no la pueden analizar qué quiere decir esto chicos que para mí lo vengo insistiendo desde el principio mónica tiene poderes adquirió poderes cuando wanda la echó cuando la guanda la echó del domo vieron que esto quedó rodeada de energía bueno mónica tiene los poderes de wanda o por lo menos le adquirió cierto poder que no pueden leer con la máquina esa es una de mis teorías que se aclaran en esta escena porque acá chicos todas las escenas tienen una razón de ser todos los textos tienen una razón de ser entonces es importantísimo estar atento a todos estos detalles bueno pasan directamente a la oficina de suor con el con el jefe donde van analizando la situación analizando a la persona porque ahora se han dado cuenta que wanda no es la buena sino que es la mala por lo que dice wanda entonces han asumido que es mala entonces repasan el historial de wanda entonces bueno ella se llama wanda máximo nación en sokovia los padres murieron en una explosión bla 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 y cuentan que tras una experimentación con la gema de la mente máximo adquirió capacidades telekinéticas y telepáticas entonces acá estamos analizando la situación wanda es la que tiene esas capacidades en base a la gema de la de la mente creo que era no bueno ya que el jefe le dice espere jimmy máximos no tiene una alias claro a ver clarken superman el capitán américa es rogers el capitán rogers o sea todos tienen su nombre y un nombre de superhéroe máximo no tiene su nombre de superhéroe porque hay nombra nombre jefe de que wanda se unió después a los avengers primero fue enemiga después se unió a los avengers entonces dice no tiene una alias no le dice jimmy no tiene alias porque saco en claro esto porque antes no se podía nombrar scarlet witch o en la bruja escarlata no se podía decir por el tema de los derechos el derecho de los mutantes no podía ser usado en el usm qué pasa ahora a los mutantes al estar ya incluidos en disney y en un cm hay una forma de insertarlos yo creo que por acá viene la mano acá viene la mano porque acá wanda no tiene nombre bueno ahora cuando ya veamos más adelante el por qué yo pienso que los x-men ya están por ingresar al usm por el apodo cuando la nombren brusca escarlata ya vamos a dar por sentado de que el mundo x-men ya está entre nosotros está en el usm se está sintiendo el olorcito se siente el olorcito chicos los x-men están cerca muy cerca así que atento esto para el futuro los futuros episodios bueno maximus acá maximoff digo acá el jefe cuenta muestra imágenes secretas top secret que hace nueve días maximoff irrumpió en el edificio en el edificio de sword vemos en las cámaras de seguridad robó el cuerpo de visión y lo resucitó chicos acá vemos la cámara de seguridad a esta wanda entrando a world y rompe todo y acá está visión todo despedazado aparentemente lo han estado haciendo una especie de autopsia no sé qué todo es armado y literalmente chicos se lo roba se lo roba a visión esto quiere decir que el visión que estamos viendo que en realidad es una ilusión que ella crea que está bien en realidad visión que vimos que estaba como con los ojos blancos casi muerto ella lo revivió pero está muerto en vida digamos está blanco como lo vimos en el capítulo anterior entonces por ende acá estamos sacando a relucir de que visión está vivo está reconstruido pero con ciertos ciertas limitaciones que es lo que estamos diciendo de que wanda estaría creando la ilusión bueno acá dice cómo jimmy revivirlo sin la gema de la mente cómo hizo para revivir a visión sin la gema de la mente eso es lo que no sabemos y vamos a tener que esperar pero recuerden que visión estuvo en wakanda y yuri la hermana de la panther fue la que despedazó la gema en mil pedazos y todos los circuitos de división en infinity war recuerden eso y ella puede haber tenido una especie de backup de la piedra ojo con eso porque puede ser para el futuro bueno saliendo de esa escena volvemos a la sitcom están los niños en la cocina y están ocultando algo y finalmente aparece es el perrito el perrito chispita que dice que este perro existe en los cómics que también se va a llamar chispita que se llama chispita en los cómics no más que es un perro creado cibernéticamente por visión para sus hijos eso se ve en los cómics así que este perrito sería el mismo chispita bueno seguro que sus dueños le echan de menos no sabemos si es un perro del vecino adario digamos que bueno los niños se encariñan ahí es cuando aparece agnes le trae una cuchar de perro que se yo parece visión y ella hace un truco de magia se aparece en el collar citó para el perro adelante de agua de agnes adelante de agnes entonces hay visión piensa y le dice no has intentado ocultar tus habilidades antes porque las estás las estás haciendo en público y wanda le dice porque no tengo ganas de ocultarme más y vos deberías hacer lo mismo no deberías ocultarte ojo al piojo porque acá un visión se está dando cuenta visión a ver visión está consciente él sabe que todo esto es una especie de ilusión él se está dando cuenta así ella él sabe de los poderes de wanda sabe que tiene magia y qué sé yo pero habían quedado ella él dice habíamos quedado con que habíamos ocultado nuestros poderes acá estamos viendo una en la primera se podría decir discusión en el primera diferencia y acá es cuando visión le dice a wanda cuando nosotros siempre pensamos igual pensamos lo mismo y en ésta no te banco amiga no te banco no te van con ésta acá ya me está pasando algo raro algo raro está pasando acá visión no se está comiendo el verso y es la primera pelea de wanda con visión acá es cuando wanda le dice bueno si quieren tener el perrito tendrían que tener 10 años más y acá los nenines mágicamente de deciden crecer ella le dice tendrían que tener 10 años para poder tener perro y ellos desean crecer y crecen hasta 10 años para poder tener el perro vuelven a crecer los hijos chicos así como vimos que también crecían cuando fueron gestados por ende eso es un poder que tienen ellos y ya vamos a ver más adelante que creo que está esta imagen no la no la capte pero en un momento mónica dice no los nenes son reales no son inventados no son parte de la simulación son reales bueno volvemos a mónica que están bueno viendo la forma de cómo ingresar de nuevo el domo en este momento hablan de wanda cuando se enfrentó a tanos nuevamente hacen la referencia a en game si no fuera por el ataque se acuerdan no en en game wanda estuvo a punto de destruir a tanos cuando apareció la nave tanos y empezó a disparar a todo el mundo ya es cuando jimmy se acuerda de que yo creo que la capitana marvel estuvo cerca acuérdense que fue capitana margen la que detuvo la nave de tanos cuando aparece así en esa escena con el pelo corto y bueno ahí hace referencia ahí chicos es cuando a mónica se le cambia la cara miren la cara a mónica enojada mónica está enojada con capitana marvel me encantó este guiño a capitana no la puede ni oír nombrar ahí es cuando darse dice sus poderes procedían de una gema del infinito también no están hablando de la capitana así como wanda tuvo sus poderes con la gema el capitana también acá a mónica se le cambia la cara y dice chicos acá no estamos hablando de ella ni siquiera la nombra no estamos hablando de wanda y se siguen analizando cómo entrar al al domo esta referencia me gustó y me gustó y la quise resaltar acá es cuando mónica se da cuenta que está su traje ahí el traje setentoso del capítulo anterior está el traje lo analiza y resulta que tiene exactamente la misma cantidad de materiales que la ropa con la que ella ingresó al domo entonces acá saca la conclusión de que no solamente cambia wanda las cosas cuando entran cuando entran al domo sino que también no es una ilusión cuando está reescribiendo la realidad en base a lo mismo que entra entienden ella entró con su ropa de de sword y wanda transformó esa ropa transformó su esa ropa en la ropa que usaba de época mónica porendo no es una ilusión esto no es una ilusión mónica descubre que no es ilusión ella descubre que wanda está modificando la realidad y si nos fijamos hay un trailer en el cual wanda hace un movimiento y un auto antiguo cambia a un auto ochentero quiere decir que ella lo que está en la ciudad en la ciudad y ella la va cambiando según su antojo bueno acá pasamos de nuevo a la escena de la sitcom la escena clásica en el laburo del marido típica serie que la mujer era ama de casa y el marido iba a trabajar volvemos a ver este 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 lugar de computación obviamente ha jornado a los 80 esto recuerden que lo vimos también en la sitcom cuando emulaba los 60 70 bueno y ahí el compañero en el compañero de trabajo le dice o visión que bien te llevas con las computadoras parece que manejar el mismo código obviamente y ahí es cuando empiezan a conversar y aparece este y esta imagen en esta imagen en la comodoro 64 chicos amé amé la comodoro 64 aparece este mensaje típico en la interfaz de comodoro 64 en the sword top secret comunicado de top secret autenticado en la doctora darcy lewis está encontrando o sea lo que encontró los descubrimientos de darcy acerca de maximus anomalie maximus así le llaman la anomalía de maximus y dice high levels grandes niveles de irradiación presentes en el perímetro efectos en que afecta a westview los residentes no saben nada desconocidos por favor avisar esto no sabemos quién lo manda no tenemos el conocimiento de quién mandó este mensaje si fue la misma darcy o acá se está mezclando algo con suor o alguien alguien interno de suor que les está pasando data y ahí no sabemos por qué visión hace un su poder que ya lo vimos hacerlo en los trailers con con agnes y es como que es lo despierta al amigo y el amigo se da cuenta le pide ayuda por favor ayudame se vuelve loco debes detenerla a wanda o sea wanda me está me está teniendo contra mi voluntad yo tengo una hermana tengo mi papá la está cuidando o sea está en el hospital necesito volver por favor liberame en un momento lo despierta visión despierta a su a su compañero y acá visión se está dando cuenta que esto es ficción y que esto está siendo manipulado por wanda y wanda es la que le está metiendo en la cabeza a la gente y ahí es cuando lo le vuelve a aplicar el poder y lo vuelve a la normalidad al estado de simulación muy 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 impresionante en esa escena bueno después vemos una escena de los niños con wanda y el perrito en los cuales ella le dice que bueno ellos son familia son hermanos se tienen que cuidar entre ellos si se quieren y hay uno de los niños le pregunta tú tienes un hermano wanda volvemos a traer a pietro a la escena del crimen como así decirlo pietro en sí dice ella tengo un hermano vive muy lejos y por eso a veces estoy triste porque lo extraño bueno volvemos nuevamente mónica a raíz de esto de que descubrió que puede entrar en con materia materia fija entran con un dron localiza a wanda y cuando localiza wanda wanda sale a la calle con los niños y es ahí cuando pierde el control mónica pierde el control del dron y ahí es cuando el jefe dice no le devuelven el control llevamos este dron con armas para destruir a wanda la quieren atacar a wanda para que dispare tremenda esta escena y mónica se pone lo que dice pero como la verdad de que van a hacer y ahí se pone como loca bueno atacan a wanda y acá se ve cuando están afuera llegan al perímetro y afuera en el perímetro ven como entra wanda o sea en realidad wanda sale del domo con el misil en la mano el misil que lleva el dron y los enfrenta y le dice esta va a ser mi última advertencia aparece wanda con su traje de infinity war que eso es lo loco que hace wanda con el traje de infinity war que hace wanda con el traje de infinity war después de haber pasado en game después de que la vimos en el funeral de tony bueno pero simplemente es una sola advertencia es la única advertencia aléjense este es mi hogar y acá es cuando aparece mónica y le dice mónica por favor wanda por favor detenete detené todo esto vos sabes que yo estuve ahí vos me dejaste entrar en tu casa me dejaste traer a tus hijos a luz o sea vos sabes que eso es un soy una aliada en confía en mí deja de hacer esto porque estás haciendo esto y ahí es cuando el capitán ahora quiere atacar a wanda y bueno wanda se le mete en la mente a los a todos los guardias de suor y los suor se vuelven en contra de el jefe ahí para distraerlos mientras wanda retorna al domo y esta vez genera un campo de fuerza diferente antes era transparente ahora genera como un campo de energía bien escarlata bien púrpura no sé cómo decirlo para reforzar para que ya no puedan entrar yo calculo que tampoco van a poder entrar a ver la señal de televisión calculo pero bueno eso lo vamos a ver más adelante bueno aparece por fin la propaganda en la propaganda que aparece siempre acá se se derrama un vaso con agua o algo en líquido rojo se volcó mucha sangre haciendo referencia a una lucha absorbentes paños absorbentes el papel más absorbente del mercado y la marca es lagos y ya vamos a estar analizando que es lagos chicos perdonen si el vídeo se hace muy largo pero hay que analizar todo estamos analizando todo 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 bueno acá aparece nuevamente la pareja la pareja que todos decimos que son los padres de wanda en la pareja también de rama dice hasta los hombres pueden hacerlo buen comentario anti machirulo y bueno finalmente lagos para cuando armas un buen lío sin querer efectivamente esto significa que es un trauma de wanda y cuando analizamos que es lagos después de indagar estuve indagando descubrimos que en una parte dice que lagos y a alemania todos sabemos que acá como acabó yo dije cómo acabó yo no me acuerdo qué pasó en lagos y a alemania ahí cuando descubrí analizando y investigando de que lagos fue el lugar donde wanda asesinó a crossbones en la pelea en civil war se acuerdan civil war al principio bueno ahí wanda tuvo que matar a mucha gente inclusive a crossbones entonces por eso esto del líquido rojo en que simula en la sangre derramada la sangre derramada en esa pelea estamos entonces wanda efectivamente estas propagandas le generan a ella todos sus traumas o sea estas propagandas son los traumas de ella todo lo que le generó trauma se va viendo en las propagandas esto está muy bueno bueno después volvemos a la calle están buscando el perrito perritos el chipita se perdió y aparece agnes con el perrito muerto dice lo encontré muerto al perrito y los nenes se angustian muchísimo y acá algo increíble es cuando los niños le dicen tú puedes arreglarlo todo mamá arregla su muerte ya acá los niños están conscientes de que su madre tiene poderes y que su madre puede hacer que las cosas tengan el sentido que ya quiere los nenes tienen conocimiento de esto entonces los nenes quieren volver a crecer para no sufrir y ella dice no paren no crezcan no crezcan no crezcan chicos no crezcan no se puede solucionar las cosas escribándole a los problemas y ahí es cuando le dice agnes le dice que puedes hacer eso wanda o sea vos podés revivir puedes revivir a la gente le pregunta agnes raro porque todos sabemos que agnes sabe cosas sabe muchas cosas se sigue haciendo la tonta y ahí dice muy ca derrota no podemos revertir la muerte a ver no podemos de revertir la muerte wanda trajiste a visión a la vida de nuevo no sabemos si esto lo dice a propósito o porque realmente lo crea o porque tenemos estemos ante una wanda que tiene doble personalidad bueno después pasamos a la casa se hace de noche volvemos a la casa ahí le cuenta visión que le despertó la personalidad suprimida a su compañero de trabajo con el nombre en este momento habló con él si tu supervisión o sea ya está ya está visión sabe que wanda supervisa y todo ahí bueno empieza a decirle wanda no olvídate y él dice que 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 me va a decir vamos a ver tele o nos vamos a ir a dormir para que puedas a cambiarlo todo otra vez o sea él mismo con él mismo está consciente de que cuando cambia la realidad capítulo a capítulo capítulo a capítulo bueno a mí no me puedes controlar como a ellos efectivamente ella no lo puede controlar él es ella puede hacer algunas cosas con él pero no puede controlarlo y ya se está dando cuenta se está despertando acá aparecen los títulos ella dice bueno voy a meter los títulos típicos como para terminar el capítulo y la conversación sigue y él le dice que es la anomalía de máximo explícame qué está pasando afuera qué está pasando ahí se pelean se levantan los dos a forma de nuevo pelea o sea los vemos pelear esto es todo estoy haciendo todo por nosotros le dice wanda estoy haciendo todo por nosotros y él le dice pero no recuerdo mi vida antes de westview y esto es muy importante visión no recuerda su vida antes de westview no recuerda los avengers no recuerda que murió no recuerda a ultra no recuerda nada no recuerda nada visión fuera de westview o sea evidentemente ella lo trajo a la vida le contó una historia que no existe le creó este mundo de fantasía y él no sabe bajan un poco los decibeles y acá es cuando nos desconcierta a todos porque wanda dice de verdad crees que yo lo estoy controlando todo acá estamos ante yo no sé cómo comenzó todo esto para empezar ella no sabe cómo empezó ella no sabe cómo llegó entonces para mí chicos acá tiene que haber otra persona atrás que es la teoría que están todos todos tirando a la luz que esto se trataría de una persona atrás que mueve los hilos puede ser agnes puede ser mefisto puede ser dot y dot y en este capítulo no apareció así que están guardándose la para el último vamos a ver acá tratan de tranquilizarle wanda le dice todo lo que haces acá está mal le dices y visión está todo mal está mal lo que estás haciendo estás manipulando a la gente estás teniendo rehén a esta gente que es inocente y suena el timbre dos veces suena el timbre dos veces wanda va a tender y acá chicos la cargada de la garganta como la tenía chicos el nudo abre la puerta vemos esa cara descolocada como diciendo quién sos una presencia que no conoce ve visión quién es le pregunta quién es este no lo conozco vemos la nuca chicos y acá es cuando yo me desesperé porque dije es quicksilver es quicksilver del mcu el actor de mcu vean la cabeza la cabeza alargada es él es pietro pero el del mcu que ahora el actor no me acuerdo el nombre porque un nombre medio complicado o sea es él y cuando damos vuelta a la cámara nada más ni nada menos que van peter chicos es él es él es el quicksilver de los x men chicos el quicksilver de los x men de las películas de fox quiere decir señoras y señoras que con esto estamos dando por bienvenidos a los mutantes a los x-men a el mcu chicos es locura locura total locura total yo creo que es esto acá le dice que volvió tu hermano perdido y no puede haber es abrazar a su hermana hasta matarla quién es este chico quién es es el pietro de la película de fox y acá aparece algo tremendo porque dar si está viendo ese momento en los monitores y dar si tiene esta frase que nos descoloca totalmente le ha dado el papel de pietro a otro ha recasteado a pietro quién es este pietro este pietro no es el que vimos en en infinity war quién es este pietro descolocada dar si dar si misma reconoce que la cara de este de este pietro no es la cara del pietro del otro pietro y bueno ahí finaliza con un chiste quién es este con cara de chupetín y acá termina el capítulo wanda descolocada chicos acá wanda no sabe quién es esto no lo generó wanda wanda no fue la que hizo que aparezca wanda no es la que hizo que aparezca quicksilver quicksilver aparece porque alguien lo trajo acá porque él es alguien que se está haciendo pasar por quicksilver no lo sabemos cosas que sabremos el próximo capítulo pero acá viendo a wanda y viendo a quicksilver de la otra franquicia podemos asegurar que los x men están llegando al ucm para quedarse así que bueno nada chicos se acabó estos son todos los easter eggs y todos los datos que con el que conocido me quedó uno pendiente que no hice la print skin que en un momento monica rainbow nombra a que tiene una ingeniera en conocida una ingeniera en aeroespacio en naves para el espacio y todo conocida que va a hablar con ella en el momento pensé que hablaba de darcy porque darcy le dice a pero vos no creas que yo voy a poder hacer tal cosa pero en realidad casi está barajando la posibilidad de que estén hablando algún personaje importante de marvel que sea ingeniero aeroespacial 4 fantástico bueno basta se acabó esto ha sido todo el análisis de wanda visión espero perdón chicos se me ha hecho un vídeo larguísimo 30 minutos pero bueno 30 minutos de análisis porque tenemos mucho más para analizar chicos así que bueno esto ha sido el análisis del capítulo 5 de wanda visión recuerden todos los viernes a las 5 de la mañana hora argentina por disney plus esta gran serie que nos tiene todos desvelados todos los jueves a la noche para el viernes esperando así que bueno acuérdense si les gustó el vídeo y el contenido vuelvan a suscribirse a la campanita al me gusta y a compartir con los amigos esto ha sido fefo retro point soy fefo fantini también me pueden encontrar en las redes sociales en facebook twitter e instagram como fefo fantini o como fefo retro pack así que bueno nada vuelta a decir lo mismo esto ha sido fefo retro point y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego